Para la gente de Sevilla, ¿tú me puedes un poquito hablar de Diop? ¿Cómo es como futbolista y personalmente se acaba fichando por el Betis? Bueno, no me gusta entrar en especulación de ese tipo, lo que se está claro es que es un buen futbolista, equilibrado en el tema físico, en el tema técnico, en el tema táctico, completo, y un jugador que abarca el terreno y que es bastante correcto a nivel de fútbol.